A raíz de los distintos trabajos que venimos realizando últimamente en la Dirección del Tránsito Municipal, dentro del cronograma también de trabajo tenemos previsto charlas informativas y charlas intuitivas para el personal de inspectores. Nuestra charla surge de un cronograma que venimos realizando y también por pedido expreso del señor Intendente para ir perfeccionando al personal de inspectores con cursos de capacitación.